Hola, muy buenos días. Otro país de estos de islas toca hoy. ¿Sabes dónde está Indonesia? Espero que más o menos sí, tío, porque si no te doy con un 3310 en la cabeza que te escamocho. Mira qué bonito, 17.508 islas en donde viven 255 millones de personas. Pah, casi nada. Su capital es Jakarta, aunque a lo largo de la historia ha ido cambiando de nombres. Sundaquelapa, Hayakarta, Batavia, Dajacarta... ¡Bruh! Un pitorreo, vamos. El país desde 1602 fue colonizado por los holandeses hasta que Japón apareció por allí en la Segunda Guerra Mundial y se quedó con todo aquello. Pero ya sabéis cómo acaba la historia, los japos pierden y los de Indonesia por fin ven su oportunidad para independizarse. De hecho, Holanda intenta volver a tomar el control del país, pero ya es demasiado tarde y en el 49 tienen que reconocer a Indonesia como un país que va a su bola. Os dejamos en paz, peace and love. Lo que pasa que los de Amsterdam-Anko habían renunciado solamente a una parte. Otros territorios, como en el caso de Papua, pues lo seguían viendo como suyo. Por eso el gobierno de Indonesia empezó a moverse y gracias a la Unión Soviética comenzaron el intento de invasión para recuperar la isla de Papua. Pero no funcionó del todo. Los europeos se defendieron a saco, no me preguntes cómo. Llevando refuerzos al máximo. Así que en mitad del percal, recordad que estamos en la Guerra Fría, aparece Estados Unidos que está viendo como a lo mejor aquello se lo quedan los comunistas y eso. Por lo que se mete para negociar entre las partes. Llegándose a la conclusión que la ONU tenía que hacerse cargo del cacho ese de la isla y que se montaría una policía especial que pagarían por partes iguales los de Indonesia y los holandeses. Para vigilar que no pasase nada raro. El plan parecía sencillo porque luego se haría un referéndum entre la población y que ellos eligiesen si querían ser holandeses o de Indonesia o whatever. Lo que pasa que al final lo del referéndum me sigue votando a todo el mundo, pues no se hizo. Y se seleccionaron a más de mil jefes locales que fueron los que decidieron el destino de su país. Y el resultado fue... ¿Tú qué crees? ¿Indonesia o Holanda? ¿Eh? ¿Tú qué elegirías? Pues tío, acaban de decidir incorporarse a Indonesia en 1969. Y eso fue uno de los principales problemas para Papúa Occidental. Ya que la represión de su nuevo país que se había quedado con todo eso fue bestial. Haciendo que la gente se quejase bastante porque tío, ellos no habían votado. Ha votado un tío que... Pfff, ahora han comprado esto parece la FIFA. ¿Qué mierda es eso de que alguien elija por mí, hombre? ¡Menudo tongo! Así que a día de hoy hay movimientos separatistas que buscan la independencia de Nueva Guinea Occidental o Papúa Occidental, como quieras llamarla. Espera, espera un momento. Lo que no entiendo, que la isla de Papúa esté tibirida. ¿No sería más lógico que todo formase parte de un mismo país? Pues para explicarte esto tenemos que viajar a la época de la colonización. Los holandeses habían pillado la parte oeste, la que hemos visto en este vídeo. Y en 1883 llegan otros dos jugadores. Los ingleses que se quedan con un cachico y los alemanes que pillan lo de arriba. Así con la tontería acaba de crearse la colonia de territorio de Papúa y el protectorado de Nueva Guinea Alemana. Con los años Australia lograría independizarse y se quedará con la parte británica. Después explotaría la Primera Guerra Mundial y los de los canguros aprovecharon para conquistar la zona alemana. Quedando todo aquello en manos australianas hasta el 49. Aunque de por medio sufrirá la invasión japonesa esa de la Segunda Guerra Mundial. Al final ese cacho de la isla conseguirá su independencia en 1975. Y ¡voila! Ahí tenéis la explicación de por qué en la isla hay dos países. Por si tienes curiosidad decirte que en la parte de la derecha hablan inglés y siguen teniendo en plan paranoia a Isabel II de Inglaterra como monarca. Pero bueno, en verdad solamente es para la foto porque me han sido para nada, como en Australia. Y sin más nos vamos a ver el país de la próxima semana que fíjate tú por dónde es otra isla. Aunque los continentes, si lo piensas, también son islas pero muy grandes. O sea que una estafa de lenguaje que usamos. ¿Quién crees que está detrás de esta super bandera? Venga tíos, pues en unos días lo vemos. ¡Hasta luego, locopixas! ¡Os no pierdas mi favor! ¡Suscríbete al canal!